Noticias mayores. Y mejores. ¡Red de noticiones! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! Somos Susi, Güeñal y Jacinturón con un bloque noticias. Preparaos para darle un pedazo de me gusta al titular de hoy. El premio gordo. ¡La Copa Celestial! En Bloquelandia todos ansían ganarla. Señoras con gatos. Aliens. Y hasta los descabezados. Aunque actualmente está en manos del vigente campeón de la Copa Celestial y antagonista de la trama... ¡Sombra Z! Pero hay alguien cuya heroicidad le brindará la oportunidad de derrotarlo, ganar la Copa Celestial y firmar con un porrón de patrocinadores. Es la estrella en ciernes de Bloquelandia. Con la ayuda de su carismático mentor, esta promesa recorrerá toda Bloquelandia. ¡Robots batallantes! ¡Salvar a los ciudadanos! Ayudar a caballos a encontrar el amor. Y en el mundillo de las noticias a eso lo llamamos titular. Si os gustan los titulares, sintonizad la RDN. A nosotros también nos molan. Y en el cielo. Ayudar a caballos a Flavio. A capturar laراqu. Adiós Martí.